Hola amigos qué gusto compartir un nuevo vídeo con todos ustedes mi nombre es Daniela y este es nuestro sector viendo desde mis ojos bienvenidos para conmemorar los 196 años de Bolivia en la vida independiente vamos a mencionar cinco de sus mejores características yo sé que Bolivia tiene muchas más características pero este vídeo se extendería demasiado así que si quieren aportar algo que me falte pueden dejarlo en los comentarios comenzamos punto número 1 la diversidad cultural de Bolivia Bolivia tiene una increíble diversidad cultural tenemos 36 pueblos originarios indígenas y campesinos reconocidos por nuestra constitución cada uno con sus trajes típicos cada uno con su lengua cada uno con sus tradiciones con su cultura si usted ve a una cholita de este tipo representa Bolivia si usted ve a una persona vestida de este tipo representa Bolivia no sólo tenemos una forma de representar a nuestro país tenemos muchas 36 reconocidas lo que significa que también tenemos 36 lenguas las más habladas son el quechua el guaraní y el aymara y si quieren visitar Bolivia y no conocen no es necesario que aprendan esas lenguas sería hermoso que si las aprendiera pero mayormente aquí predomina el idioma castellano hay muchos bilingües hay muchos trilingües las personas que saben hablar quechua y mara o guaraní en su mayoría hablan castellano así que sin problemas punto número 2 la increíble diversidad climática y territorial así como tenemos una diversidad de cultura también tenemos diversidad en el territorio y en los climas en Bolivia puedes encontrar nevados hermosos estupendos cumbres altísimas y también puedes encontrar valles hermosos lugares llenos de flores llanuras selvas amazónicas lagos desiertos tenemos de todo y como es esto les explico tenemos nueve departamentos que se dividen en tres regiones los andes los valles y los llanos el altiplano es la región donde hace más frío posee las cumbres más elevadas de américa y hermosos nevados en esta región se encuentra el lago más alto del mundo que es el lago titicaca en la paz y también tenemos el hermoso salar de huyuni en potosí que es la reserva de litio más grande del mundo y por supuesto las increíbles minas de oruro también tenemos los valles que es la región más templada y no hace ni mucho frío ni mucho calor son tierras privilegiadas para la siembra los departamentos que están en los valles son cochabamba la hermosa ciudad jardín la capital de bolivia sucre la hermosa ciudad blanca y tarija la ciudad del vino el mejor vino lo he probado en tarija no te olvido vino cholero blanco después están los llanos los llanos ocupan la mayor parte del territorio en el exterior normalmente nos conocen como un país andino pero no es así somos más selva que andes en este territorio de los llanos está el departamento de santa cruz está pando está ben y está casi la mitad de la paz del norte de la paz está cochabamba chiquisaca tarija la mayoría de los departamentos tienen un poco o mucho de llanos tenemos selvas amazónicas increíbles pantanales reservas vírgenes punto número 3 que es de las características más particulares es que los extranjeros piensan en su mayoría que bolivia es sólo campo en su mente está mayormente un espacio andino pero no de ciudad sino de campo cerro lagunas etcétera y porque es esto es porque nosotros amamos tanto nuestra cultura estamos tan orgullosos de nuestra cultura que no vamos a exportar pues nuestro hermoso edificio nuestra hermosa avenida nuestro hermoso puente ni nada de eso lo que exportamos es cultura tradición vestimenta trajes típicos campo monte y todas esas cosas y es hermoso estamos tan orgullosos de eso que hacemos vídeos sobre eso que viene alguien les regalamos artesanías culturales vamos al extranjero les llevamos cholitas llamitas y todo eso y es hermoso pero sí me parecía un poco molesto porque hay gente que te pregunta y te dice cuando viajas a muchos de ustedes les han debido preguntar y cómo viven y cómo son las casas y esas cosas y es como en cualquier parte del mundo bueno si bolivia fuera solamente campo igual no importa nos encanta el campo y nos encanta la selva y por qué andes si normalmente el territorio boliviano es más llanos yo creo que esto es porque creo que es porque hay mayor población ubicada en el lado de los andes y los valles mientras en la minoría está en los llanos entonces la característica número 3 es que amamos tanto nuestra cultura que hemos hecho creer a una buena parte del mundo que bolivia es sólo eso y no es sólo eso también tenemos urbanización y ese es nuestro punto número 4 punto número 4 es el avance de la urbanización tenemos cosas hermosas construidas por la mano del hombre además de las hermosas ciudades que se encuentran en cada departamento tenemos cosas increíbles como por ejemplo el teleférico más grande la red de teleféricos urbano más grande del mundo está en la ciudad de la paz desde donde puedes observar todo el avance urbanístico o como lo quieras llamar también tenemos el cristo más grande del mundo en la ciudad de cochabamba donde también puedes observar toda la ciudad de cochabamba a sus pies y tenemos también un monumento así enorme a la virgen del socavón en la ciudad de oruro donde también se puede observar la ciudad a los pies tenemos parques increíbles museos en santa cruz ahí hay de todo punto número 5 voy a para despedirnos que es algo que nos caracteriza a la mayoría de los bolivianos y es la hospitalidad y el tono que tenemos al hablar la hospitalidad porque entre nosotros mismos cuando vamos de la ciudad al campo allá te reciben muy bien te invitan todo lo que pueden invitarte de su propia siembra te dan sus frutillas sus frutitas y todo lo que hay es hay una un recibimiento cuando vas a un lugar donde no te conocen que es muy muy cálido muy bonito y si no me crean a mí créanle a luisito cochabamba en bolivia ha sido una de las ciudades en todo el mundo donde mejor se me ha recibido sin exagerar y me atrevería a decir incluso que es la ciudad donde mejor me han recibido llegué y me recibieron con una banda tocando en vivo con bailarines haciendo como la danza típica de ahí me recibieron de verdad muy muy bien muy bonito bolivia top mucho amor para ustedes mis crex mis capos es una palabra que usan mucho ahí y sobre el tono al hablar también ahí está la calidez de los bolivianos tenemos un montón de idiomas y de acentos no todos hablamos igual pero tenemos un tono en particular esto me he dado cuenta por varias experiencias que han tenido amigos y familiares en el extranjero en el que hablan más seco siempre te cuentan que hablan más seco como si te riñera pero no son muy gentiles allá sólo que su forma de hablar tú como estás acostumbrado aquí en bolivia que te hablen así cariñosamente allá piensas que te están gritando pero no es así amigos hemos llegado al final de este vídeo espero que les haya gustado si les gustó no olviden ponerle me gusta suscribirse me ayudan mucho con eso para dejar mi trabajo y dedicarme a esto plenamente no olviden seguirme en mis redes sociales y muchas gracias por todo su apoyo nos vemos en una próxima oportunidad si me faltó algo que yo sé que sí pueden dejarlo aquí en los comentarios y yo no soy de las personas que creen la superioridad de las culturas ni nada de eso todas las culturas me encantan todas las culturas son riqueza pero como boliviana como buena boliviana nacida en esta hermosa patria tengo que decir que no hay mejor lugar donde vivir que en bolivia que viva bolivia nos vemos chao